Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. La revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, nuestro programa de formación marxista. Hoy en nuestro programa 176 contamos con la participación del profesor Fernando Ascurra, que es profesor de la Universidad de Luján, que vamos a estar trabajando con él la sección sexta del salario. También contamos con la participación del compañero Chris Hilbert, de Cira Pascual y de quien habla Valeria Fariña. Nos vamos a dedicar al capítulo 17, que se llama ¿Cómo el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario? Le vamos a pedir primeramente al profe que nos haga una introducción de los aspectos generales del capítulo, para luego ir abordando algunos de los elementos generales en los próximos bloques. Muchas gracias profesor, bienvenido. Gracias a ustedes por haberme hecho la invitación. Y bueno, como no, con mucho gusto comenzamos. Es importante señalar lo siguiente. En toda la obra de Marx en el Capital, él se encarga de responder a siete grandes interrogantes teóricos, dos de los cuales son los que se aboca a explicar y a estudiar y a analizar aquí, que son la teoría del salario y la teoría del plusvalor. Concretamente, él plantea la siguiente aporía o problema teórico a partir del cual lo va a abordar desde la teoría del valor que él desarrolla. ¿Cómo explicar, en la primera, sobre la base del tiempo de trabajo, como medida inmanente del valor, el origen del salario, que es el que corresponde a la sección sexta? Pero esta sección y este capítulo debe ser leído, examinado, obturado con los capítulos anteriores, de las secciones anteriores, en las que él aborda otro problema teórico, otra gran aporía, que es esta. ¿Cómo es que el proceso de producción, sobre la base del valor determinado solo por el tiempo de trabajo, conduce al resultado que el valor del trabajo es siempre inferior al valor del producto? Estas dos aporías, estos dos problemas están vinculados y la respuesta está dada en la teoría del plusvalor y en la teoría del salario. En la sección seis del tomo uno del capital, Marx se enfoca en el tema del salario. Uno de los proyectos de Marx en el capital es explicar el origen de la ganancia capitalista sin abandonar la ley del valor, la ley que explica que en el intercambio a las mercancías se cambian cantidades iguales de trabajo social. Esta ley fue vislumbrada por economistas anteriores como Adam Smith y desarrollada con mucha coherencia por David Ricardo, pero ninguno de ellos logró explicar por qué hay ganancia para el capitalismo si el intercambio entre el trabajador y capitalista, la compra y venta de trabajo, se basa en un intercambio de cantidades iguales de valor. Marx cortó este nudo gordián, explicando que no se trata de comprar y vender trabajo, sino fuerza de trabajo. El capitalista paga el valor de la fuerza de trabajo, pero al ponerla a trabajar, ésta produce más valor que su propio valor, un valor determinado por el costo de reproducir la vida del trabajador y de su familia. Este valor extra o valor producido por encima del valor de la fuerza de trabajo es el plusvalor, el origen de la ganancia capitalista. En la sección sexta del capital, Marx se dedica a explicar la transformación del valor de la fuerza de trabajo en salario, su forma de manifestación en la sociedad burguesa. El salario constituye una forma imaginaria en que aparentemente lo que se compra y vende es el trabajo y en la que se disfraza la línea divisoria entre el trabajo que repone el salario del trabajador y el trabajo extra o plus trabajo en que se genera la ganancia capitalista. Así el salario, como forma, oculta la explotación. ¿Qué es la teoría del valor que plantea Marx y que él la desarrolla a partir de la teoría clásica del valor expuesta por Schmitt y en particular por Ricardo? De hecho, profe, tenemos una cita del propio texto sobre la teoría del valor, la podemos leer para darle pie a explicar un poquito más para entrar en el texto. ¿Pero qué es el valor de una mercancía? La forma objetiva del trabajo social gastado en la producción de la misma. Eso es el breve acercamiento que hace a la cuestión de la teoría del valor-trabajo en esta sección del texto. Sí, esa definición que da del valor Marx es una de las tantas que se puede encontrar a lo largo del capital, inclusive en los Grundris, en la contribución a la crítica de la economía política y también en la teoría del plusvalor. Esos tres tomos que casi nadie lee. Bueno, el capital tampoco es muy leído en la actualidad. Pero quiero decir que él tiene otras definiciones que son un poco más esclarecedoras. Por ejemplo, como que el valor es la cantidad de trabajo social, que ahí lo dice, de carácter vivo, el trabajo vivo, insumido en el proceso de producción y reproducción de la nueva masa de mercancías. O sea que no es simplemente el trabajo insumido en el proceso de producción, sino de reproducción. Las mercancías son tales porque van hacia el mercado. Entonces, el valor se define por producción y reproducción, por producción y circulación. O sea, la realización del valor también. Entonces, la teoría del valor, del valor-trabajo, es una teoría que básicamente Marx hereda de Ricardo y de Smith. Pero entonces tenemos que entrar… Pero Ricardo y Smith no logran desentrañar el problema relacionado con la relación de la teoría de valor y la fuerza de trabajo, el pago por lo que Marx hace aquí y en otros textos a partir del 59, es realmente desentrañar la relación o la forma en la que se establece el pago por el trabajo o no, por la fuerza de trabajo. Sí, él expone al principio cómo es expuesta la relación salario y trabajo en la economía clásica, que todavía sigue siendo exactamente igual en la economía burguesa actual. El salario es el pago del trabajo por determinada cantidad de horas diarias que se pagan semanal, quincenal o mensualmente. Entonces, no hay una diferenciación entre trabajo y fuerza de trabajo allí. Se considera que en el mercado laboral se enfrentan los trabajadores que ofrecen su trabajo, que buscan un empleo y la clase capitalista que demanda trabajo y ofrece el empleo. Y que entonces lo que compra la clase empresarial capitalista es trabajo, no fuerza de trabajo. Esto no es aceptado por la economía burguesa. En cuanto al dilema o la corría, efectivamente uno puede, quizás simplificando mucho, pero efectivamente es, si se cumple con la ley de valor y se imagina que es trabajo y capital enfrentando a uno, que el capital compra el trabajo, cumpliendo con la ley de valor, luego no hay ganancia. Pero si no cumple con la ley de valor, no tenemos ciencia, ¿no? Entonces, un poco eso es el dilema que enfrenta la economía clásica o enfrenta la economía clásica. Sí, lo que dice la teoría clásica es que, bueno, el valor de las mercancías reside en el tiempo de trabajo insumido en la producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el valor del trabajo? Es tiempo de trabajo. Entonces, resulta que el valor es tiempo de trabajo y el valor del trabajo es tiempo de trabajo. Es una tautología, dice Marx. Porque si además se pagara el tiempo de trabajo como corresponde por la jornada laboral, o sea que el valor del trabajo y el valor del producto fueran iguales, no habría ninguna posibilidad de obtener ganancias. Ganancias. Entonces, no tendría sentido el capitalismo y tampoco ninguna inversión por parte del capitalista. Entonces, necesariamente tiene que haber una relación desigual entre el valor del producto, aquello que está producido por los trabajadores, y aquello que él recibe por producir esto. Y esa diferencia es la que establece que ya viene de Smith. Smith es el que señala claramente esta situación de incongruencia entre el valor del producto y el valor del trabajo. El valor del trabajo tiene que ser menor que el valor del producto para que el empresario obtenga una ganancia. Smith fue el que descubre esta incongruencia y el que hace que él confine la teoría del valor basado en el trabajo a los tiempos primitivos, a los tiempos pre-adamitas, como se conoce ahora. Porque para que hubiera posibilidad de trabajo en el capitalismo y ganancias, lo que recibe el trabajador tiene que ser menor en valor de lo que él entrega en el valor del producto. Si no, no podría haber este capitalismo. Y entonces, retomando un poquito, yo quería una aclaratoria de lo que usted presentaba al principio, porque pienso que yo misma con la pregunta que le hice no le permití profundizar. Teoría de valor. Entonces, la teoría de valor es la teoría que nos explica, la ley de valor nos explica que el tiempo de trabajo que esto vale, el tiempo de trabajo que se le incorpora a su producción. Por favor, ayúdenos a entender mejor. Sí, es el tiempo de trabajo, pero no del trabajo individual. No es mi tiempo de trabajo si yo estoy en una fábrica, entonces. No, el valor es tiempo de trabajo social. En ese bolígrafo puede haber, cuando usted produce individualmente, usted trabaja 10 horas. No puede decir que ese bolígrafo le vale 10 horas de trabajo, porque usted produjo a lo mejor 500 bolígrafos. Y cada uno de esos bolígrafos, el tiempo de trabajo que requiere para cualquier fábrica son 10 minutos. Entonces, esos 10 minutos son los que es el valor real. Y recibirá un salario que corresponde a la jornada laboral. En ese lapso, entonces, el trabajador percibe un determinado valor que se va a contrastar con los medios de mantenimiento y suficiencia de él. Ahí es donde aparece esa brecha que decíamos antes. Bueno, retomando la cuestión del pago y de la teoría de valor, el trabajador recibe, ya que me voy a permitir leer una cita que no es de la sección, recibe del patrón, del burgués, vamos a leerlo para entender, el tiempo, en cuanto a la compraventa de trabajo, el tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo se reduce, pues, al tiempo de trabajo necesario para la producción de estos medios de subsistencia necesarios para la conservación de su posesor. Sí, ya la teoría del valor de Marx, en la que señala que el empresario no paga el trabajo, sino que lo que en realidad paga es el valor de la fuerza de trabajo, porque el trabajo genera valor, pero no tiene valor. Entonces, lo que paga es la necesidad de mantener al obrero viviente para que todos los días esté dispuesto a seguir trabajando. Y eso implica el valor de una cantidad de medios de subsistencia. Y esto sí se puede medir. En cambio, lo otro, no, es una tautología. Entonces, allí, en esa situación, el valor de la fuerza de trabajo necesariamente tiene que ser menor que aquella masa de productos que con esa fuerza de trabajo produce el trabajador. O sea, ¿qué está comprando, en ese caso, la clase capitalista? Está comprando el valor de uso de la fuerza de trabajo. Porque si es mercancía, el valor de la mercancía, fuerza de trabajo, es un valor de uso que tiene un valor de cambio. El empresario paga el valor de cambio mediante el salario y hace uso de lo que ha comprado. Pero al hacer uso de lo que ha comprado, encuentra especialmente una mercancía que es única, aquella que al ser usada, genera más valor de lo que le ha costado. No ocurre con ninguna otra mercancía. Solamente ocurre con esta denominada mercancía fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque es trabajo vivo. Entonces hay una relación entre trabajo vivo y trabajo inerte. El trabajo inerte es el de las materias primas, el de los insumos y también aquello que está expresado como trabajo objetivo en el salario. Pero el empresario utiliza por encima del valor de la fuerza de trabajo, esta fuerza, para producir más valor, aquello que está por encima. De ahí que se hable de trabajo excedente. Entonces el proceso de trabajo es trabajo vivo. Y ese proceso de trabajo toma el trabajo inerte expresado en los insumos, conserva el valor y lo transfiere. Y además le añade lo que Marx llama el producto de valor. O sea, la parte del salario más el excedente. El plus, valor. Sí, a mí me parece que uno de los problemas que quizás tenemos hoy día es resaltar o ver cuán genial era este descubrimiento de Marx de la fuerza de trabajo como una categoría. Es cierto que le costó, ¿no? Porque en medio siglo XIX todavía no manejaba el concepto. Yo diría quizás un poco anacrónicamente que es parecido al inconsciente de Freud o algo así, es algo que está bajo la nariz, pero Marx tuvo un salto en que descubrió algo que estuvo invisible a los demás. Sí, bueno, de hecho creo que eso es importante. Quizás comentarios sobre esa pregunta de Cris para después del corte. Estamos estudiando una sección del Capital sobre el salario. A la vuelta continuamos con esta discusión en Escuela de Cuadros. Ya volvemos. Continuamos con Escuela de Cuadros. Estamos con el profesor Fernando Ascurra estudiando la sección sexta del tomo 1 del Capital, esa sección se llama El salario, y particularmente el capítulo 17. Ahora quisiéramos ya adentrarnos específicamente en el capítulo y que tú nos expliques cómo entonces el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario partiendo de las distinciones que hace Marx en torno a las manifestaciones exteriores del objeto, es decir, del fenómeno y a la esencia del objeto. Bueno, en general Marx, todo su trabajo científico parte de una epistemología básica de toda la ciencia. En toda la ciencia los fenómenos se presentan del siguiente modo. Hay una instancia o movimiento real y una instancia de manifestación de carácter fenoménico o aparente. Aparente no quiere decir que sea de menor valor o que sea falso, sino que integra el fenómeno. Ese aspecto epistemológico y analítico lo aplica Marx acá, señalando que el salario no es el pago igualitario por un trabajo que compra la clase capitalista, porque en ese caso habría una relación de intercambio igual entre el valor que recibe y el valor que paga, sino que, y eso sería el movimiento aparente o el aspecto del fenómeno superficial, superficial en el sentido de superficie, de que es de menor valor o de menor importancia. Y el aspecto del proceso real o esencial es aquel que Marx identifica de la siguiente manera. En realidad el pago que hace la clase capitalista bajo la forma de salario no lo es por la totalidad del valor del producto, sino por una fracción de aquello que el propio trabajador o la propia clase trabajadora produce, que es un valor de su mantenimiento. Entonces, este valor de su autosustentamiento es en realidad lo que refleja el salario y todo el resto es un excedente que no aparece como tal. Por eso Marx establece una diferencia entre jornada de trabajo necesario y jornada de trabajo excedente. Trabajo y plus trabajo, valor y plus valor. Esta es la esencia del proceso. Y se manifiesta como algo opuesto, se manifiesta como algo que es igualitario y que es el trabajo y no la fuerza de trabajo lo que se está pagando. Entonces, en realidad, cuando se contrasta, se contrapone la teoría del valor trabajo clásico con las consecuencias de esta relación, encontramos que no explica en verdad esta situación, sino que en realidad lo que hace es opacarla, es ocultarla. No aparece ninguna diferenciación. Y en realidad, pues, el salario es una manifestación irracional en decir que es el pago del trabajo, cuando en realidad es el pago de la fuerza de trabajo. Lo irracional está allí en que se quiere argumentar que se paga el trabajo y que por lo tanto se paga la totalidad de lo que produce. Y no como realmente es, porque si no existiera esta separación entre trabajo y plus trabajo, valor y plus valor, trabajo necesario y trabajo excedente, no tendría ninguna explicación ni el salario, ni la ganancia, ni la propia estructura de la producción capitalista. Porque entonces tendríamos que preguntarnos si la clase capitalista paga efectivamente el valor de lo que recibe, ¿de dónde sale la ganancia? Que es lo que no alcanza a resolver tampoco la teoría clásica. Marx dice que la economía clásica casi que tocó a la verdadera realidad, casi que llegó, pero no pudo por su piel burguesa. ¿En qué, cuáles fueron los elementos, en qué sentido llegó, o sea, se aproximó a esa realidad y en cuáles se alejó de la realidad? Porque lo que plantea, sobre todo en Ricardo, es llevada la coherencia lógica de su pensamiento, Ricardo se vio llegado a señalar lo siguiente ante una crítica muy penetrante de un economista poco conocido, Samuel Bailey, que le señaló esa incongruencia entre el salario y el trabajo, la relación salario-trabajo, señalando entonces que esa incongruencia que establecía Ricardo no tenía sentido y que echaba abajo toda su teoría. Entonces, Ricardo, ¿qué hace? Responde señalando que lo que habría que estudiar es el costo de reposición del trabajador. ¿Y cuál es el costo de reposición? Y el de una canasta de bienes de sustentación. Pero no pasa más, no sigue en esa teoría, se queda ahí y lo toma como una forma de respuesta ante esta crítica penetrante de Samuel Bailey. Y no lo puede hacer, dice Mark, porque ir más allá hubiera significado poner en entredicho la propia estructura sobre la que se asienta la extracción de plusvalor y la ganancia, por lo tanto, del empresario. Por eso, entre otras cosas, usan otro tipo de categorías y hablan de trabajo de precio, de trabajo precio natural. Exactamente, porque la economía política, desde los clásicos, pasando por los neoclásicos y en toda la ortodoxia actual, lo que hace es mantenerse siempre en la situación epidérmica de los fenómenos. Nunca lo trascienden. Y lo hacen siempre a partir de las categorías que le suministra el capital, el estar pensándolo desde el capital. Esto pasa todavía hoy. Mark piensa todas las categorías desde el trabajo. Entonces, redefine todo el ámbito epistemológico y, por lo tanto, también todo el tipo de análisis que hay que hacer. Pero no se trata aquí de elegir entre un tipo de análisis y otro tipo. Bueno, Mark eligió el tipo de análisis basado en el trabajo, yo puedo elegir basado en el capital, otro puedo elegir... No, no se trata de eso. Se trata de cuál de esos tipos de análisis es científico y cuál no es científico. En medio de este capítulo hay una reflexión sobre las otras formas de explotación, federalismo, esclavismo, capitalismo. Y es obvio que después de la reflexión se ve cuán importante es el salario para el capitalismo porque oculta la explotación, efectivamente. Lo que no hizo el federalismo, porque en el federalismo tú ves claramente la parte que es trabajo necesario y la parte que es extra, trabajo extra. En el esclavismo parece que es pura explotación, no hay ningún trabajo necesario. Pero el capitalismo parece que es puramente... O por lo menos no se ve cuando empieza la explotación. Y seguramente eso explica en parte la sobrevivencia, la persistencia, el capitalismo como forma. Y las formas de manifestación de los fenómenos son las que todos tenemos inmediatamente en nuestra representación. Cualquiera de nosotros, cuando buscamos un empleo, aceptamos el hecho de que el salario es a una determinada cantidad de trabajo, digamos, de una jornada laboral de 8 horas a lo largo del mes, etc. Y eso es lo que inmediatamente pensamos todos, y mucho más la clase trabajadora. Y si el salario es relativamente, digamos, un salario real elevado, dice, bueno, estoy ganando bien, tengo un buen ingreso, puedo vivir cómodo, o sea, el empresario, el capitalista, mi patrón, verdaderamente me paga lo que yo valgo. Y aunque le pagara el doble de lo que él está cobrando, sería exactamente lo mismo. Pero esas formas de manifestación del fenómeno tienen existencia. Y se basan justamente en el tipo de relaciones que existen. Entonces, no es una cosa, ni una casualidad, ni pensar de acuerdo con el fenómeno, es algo así como un error o algo que deberíamos ver con unos ojos superiores, hacia la esencia directamente, como si fuera una intuición intelectual que pasa por encima del fenómeno y va a la esencia. No, no hay intuición intelectual en esto. La única forma es la del conocimiento científico, que es ir hacia la ley del fenómeno. Y la ley en cualquier disciplina, en cualquier esencia, no es visible. Solo es, en todo caso, comprobable por sus manifestaciones. Nadie ve la ley de la gravedad. Pero si nos tiramos de un piso, a ver qué realmente existe. De hecho, al final del párrafo que mencionaba Cris, donde se habla de las relaciones que se establecen con los siervos, con los esclavos y con el trabajo asalariado, hay una breve cita que voy a leer para que intentamos mejor en lo que estamos hablando. Y también voy a dar un ejemplo muy sencillo para que usted me aclare si estoy entendiendo bien las cosas. Dice la cita así. En el caso del trabajo asalariado, por el contrario, incluso el plus trabajo, el trabajo impago aparece como pago. Entonces, daba antes el ejemplo de este bolígrafo. Usted me explicó que este bolígrafo, el valor de este bolígrafo es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. Ahora, cuando yo le vendo mi capacidad de trabajo o mi fuerza de trabajo a la universidad o a una fábrica o a lo que sea, por ocho horas. Entonces, a mí me están pagando por el tiempo de trabajo socialmente necesario para reponer mi propia capacidad de trabajar mañana, o sea, para mi propia capacidad de reproducir mi fuerza de trabajo el día de mañana y no me están pagando por, no sé, los 100 bolígrafos que producimos en la fábrica, por ejemplo. ¿Eso es correcto? Sí, si ya lo habíamos dicho en la entrada anterior, hay una separación entre el valor final del producto, en este caso de la mercancía, y el valor que le ha costado al capitalista, al empresario. Ese valor que le ha costado es el que significa valor de la fuerza de trabajo. Ese bolígrafo se vende por más valor porque tiene más valor. La diferencia entre ese valor de la fuerza de trabajo y el valor del producto es lo que hace aparecer la ganancia. En el capitalismo, a través del salario, lo que hace el salario es ocultar esto, no expresarlo, no manifestarlo. ¿Por qué? Porque el salario aparece como el pago total del valor de lo que se produce, cuando en realidad no es así. En el caso de, por ejemplo, el campesino feudal, esta separación era visible, era ostensible. La clase campesina tenía impuesto, se le exigía que trabajara menos días para sí misma y más días para el señor feudal. Trabajaba en su predio un día o dos días y el resto de la semana estaba totalmente obligado a trabajar para el señor. Entonces, ahí sí era visible esta separación entre el trabajo necesario y el trabajo excedente. En el esclavismo, esto de trabajo necesario y trabajo excedente, lo que también se encuentra ahí, ¿por qué? Porque el esclavo necesita mantenerse, entonces también tiene una necesidad de bienes de sustento que corresponden al trabajo necesario para mantenerse como clase. Pero no es valor lo que se mantiene ahí, porque en las relaciones esclavistas no hay relaciones mercantiles. Entonces, no hay mercancía, no hay valor. Aquí en lo que expresa Marx hay una expresión poco afortunada, diría yo, porque él señala que hasta el valor de lo que paga el esclavista para mantener al esclavo, parece que fuera todo impago. No es así, no hay valor. Pero sí es justo decir que la cantidad de trabajo para reproducir su propia fuerza como esclavo, o sea, lo que hoy diríamos la canasta familiar, esa canasta familiar del esclavo parece que no fuera ni siquiera entregada por el esclavista. Mientras que en el esclavismo, entonces, hasta lo que corresponde al trabajo necesario para ese trabajo todo impago, en el capitalismo aparece al revés. Hasta lo que es impago aparece como pago. Profe, pensando específicamente en nuestra formación, en el capitalismo, sin hacer ya comparaciones con otras formas como usted estaba haciendo ahora, en las que hay obreros en distintas ramas, en distintas ramas de la producción, en el Estado, trabajadoras domésticas, etc. ¿Cómo podríamos explicar o entender el trabajo excedente en ese tipo de rubros? Es decir, en donde no hay un proceso de producción de un determinado objeto, que va a ser mercancía. No estoy en una fábrica, sino estoy trabajando en el Estado, en una escuela, soy trabajadora doméstica, etc. ¿Cómo explico el plusvalor? ¿Cómo lo explico allí? El plusvalor es de carácter social. Lo producen las ramas de producción efectiva, real. Y a partir de él se distribuye luego en interés, en ganancia, en renta, en renta ya sea territorial o rentas especulativas. Entonces, estos trabajadores que no producen en ramas específicas, sino que no son ramas específicas productivas, sino ramas de servicios, los empresarios toman parte de ese plusvalor, invierten y pagan salarios y compran también instalaciones, etc. Ahí entra a regir un aspecto diferente. ¿Cuál? El que el plusvalor ya está producido y se redistribuye en las ramas de servicio. No producen valor ni plusvalor, porque ya está producido por antelación por las otras ramas económicas. Bien, vamos a dejarlo allí. Vamos a ir a un corte, aquí estudiando la cuestión del salario a partir del capital. Y cuando volvamos, continuamos con la discusión. Seguimos en Escuela de Cuadros. Ya estamos entrando en el último bloque, en el tercer bloque, con el compañero y el profesor Fernando Ascurra, de la Universidad de Luján. Estamos trabajando, como ya dijimos, la sección sexta del primer tomo del capital, el salario. Y estamos viendo el capítulo 17, como el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario. La compañera Cira quería hacerle una pregunta al profesor y luego vamos a seguir con el debate. Es la última pregunta que creo que tiene que ver con esta cuestión de las apariencias en el capitalismo. Pero es que además es importante porque está muy presente en el discurso cotidiano, en los lugares comunes, en la ideología burguesa. Que es que en el capitalismo hay libertad. O sea, tienen libertades, todos tenemos libertades por igual. Tanto los burgueses, tanto los capitalistas como los trabajadores. Porque al final nosotros escogemos para quien trabajamos, ¿no? Entonces ahí hay una libertad implícita. Y el capitalista o el que tiene dinero, pues escoge donde invierte y a quien contrata. Pero eso es falso. Si pudiese aportarnos un poquito sobre eso, para luego entrar en algunos puntos un poquito más políticos. Relacionar esto con la cuestión de las luchas, etc. Bueno, que el trabajador o la clase trabajadora goza de determinadas libertades jurídicas, políticas y económicas, esto no es falso. Esto es cierto. Ahora, hay que vincular esto con las siguientes situaciones de carácter histórico. El trabajador asalariado, la clase asalariada, en relación con el esclavo, en relación con la servidumbre de la época medieval, sí, es un trabajador libre. ¿Libre de qué? De la coacción personal. Es cierto que la clase empresarial no coacciona al trabajador en la actualidad para que vayan a trabajar en la fábrica. No va con una ametralladora en las espaldas y lo lleva o manda al ejército para que lo lleven. No, porque no necesita eso. ¿Qué hacemos los trabajadores? Vamos sin que nadie nos obligue a buscar un empleo. Sin embargo, este vamos contiene una carencia de libertad. ¿Cuál? La de la libertad económica. Tenemos una coacción económica. La otra, la del esclavo, la del siervo, era una coacción de carácter extraeconómica. Te esclavizo y te hago siervo porque tengo el poder para hacerlo. Acá eso no rige en el sistema de la economía burguesa y de la clase capitalista. Pero la clase trabajadora, el carecer de medios de autosustento, está obligada a buscar a quién vender su capacidad de trabajo. De manera que lo que rige es una coacción económica. Entonces, las libertades jurídico y política son ciertas. La libertad económica es una ilusión. También, profe, cuando la coacción económica no funciona y el trabajador se ve obligado al paro o a la huelga en el capitalismo, ¿funcionan otro tipo de mecanismos represivos estatales para obligarlo a ese trabajador a seguir en su funcionamiento? Ah, sí. Eso es cuando se trata de la lucha de clases en la que el trabajador esgrime determinadas reivindicaciones que no son tenidas en cuenta. Entonces, ahí aparece el aparato de represión militar. El Estado tiene su aparato ideológico, su aparato político y su aparato militar. ¿Para qué? Para mantener a la clase en la condición careciente de los medios de producción. Y además de disciplinada. O sea, que no proteste, que no exija, que no tenga derechos. El único derecho es a trabajar y callado la boca. Entonces, sí, aparece este tipo de cosas. Qué importante es comprender este tipo de asuntos, es decir, comprender el velo que hay atrás del salario y que es toda la obra de Marx intenta eso, ¿no? Demostrar científicamente cómo funciona el capitalismo, comprenderlo para emprender correctamente las luchas, ¿no? Para que el movimiento obrero internacional, para que el movimiento socialista internacional emprenda sus luchas comprendiendo la realidad en la cual está situado. Y habitualmente la lucha por salarios es una de las reivindicaciones que encontramos a lo largo de toda la historia del movimiento obrero internacional, ¿verdad? Y no porque uno esté exigiendo que se le pague ese trabajo excedente, porque estar pidiendo eso sería que desapareciera el capitalismo. Uno lo que exige, en todo caso, o en muchas ocasiones, es que le aumenten el salario y además también lucha contra el capitalismo y lucha por construir una nueva sociedad, por construir el socialismo. ¿Qué significa con todo esto que hemos visto hoy? ¿Qué enseñanzas podemos sacar en cuanto a que ahora podemos entender exactamente qué es el salario cuando nosotros exigimos un aumento de salario? Cuando exigimos determinada canasta familiar, cuando exigimos determinada cantidad de horas de trabajo. Sí, una cosa interesante es que mismo Marx dedicó... Hay gente que saca conclusiones de la economía política que no merece la pena luchar para un salario mejor. Y un caso clásico que Marx tuvo que enfrentar con el obrero John Weston que pensaba que no valía la pena. La lucha por mejorar las condiciones salariales y las condiciones laborales y sindicales es desde siempre de la clase trabajadora. Siempre hay que hacerlo. Y a lo largo de estos últimos dos siglos, esas luchas han tenido victorias y se ha demostrado que se ha avanzado. El capital y la clase capitalista está rabiosa porque esas luchas por aumento de salario se extendieron también a la participación de los trabajadores en la ganancia. En muchas constituciones de países, acá mismo en Venezuela, está la coadministración de las empresas y la participación de los trabajadores en la distribución de las ganancias. Que no se haya reglamentado y que no se aplique no significa que tenga menor valor eso. Porque tiene un valor constitucional que hay que llevarlo al campo de lo jurídico concreto. Se puede hacer eso, se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque es una reivindicación de que lo que produce el trabajador sea el que lo pueda redistribuir. Así pues, el aumento de salario y la participación en las ganancias y la coadministración de las empresas va siendo campo de avance de la clase trabajadora. Y la clase burguesa se siente cada vez más arrinconada en ese sentido. La pelea que desarrolló Marx con Weston en 1864 es una demostración anticipada de todo esto. Porque Weston era un dirigente sindical de los trade unions inglés y decía que todo aumento de salario era una ilusión porque los empresarios tienen la facultad de incrementar en el mismo valor que han aumentado y que por lo tanto era una especie de ilusión. Y Marx en ese folleto salario, precio y ganancia demuestra que esto no es así aunque tengan el poder de transferir esos incrementos al precio final como todavía sucede hoy sino que además desde el punto de vista de la lucha de clases es el desarrollo de la conciencia de la clase de los trabajadores y de que eso es un derecho al que tienen al aumento del salario y a la participación en las ganancias. ¿Hasta qué? Hasta superar el propio sistema. Profe, ya vamos a ir cerrando. Entonces, para los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que nos están viendo quizás sería bueno dar algunas orientaciones en cuanto a cómo abordar el estudio en qué textos pueden leer para abordar el tema del salario y de la explotación capitalista en general aparte del capítulo que hemos leído hoy que es un capítulo importante pero es un capítulo que quizás no es suficiente. Hay más, incluso hay gente que dice que es obviamente una de las secciones más pruebas del capital como sección, ¿no? Como los cuatro capítulos pero también hay gente que dice que es una sección mal escrita. Entonces, obviamente hay una razón aún más para ampliar la bibliografía. No, yo me reafirmo en lo que dije al principio. Hay que leerlo esto en conexión con la sección segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahí está, se completa todo. Aparte, como una introducción, salario, precio y ganancia es un buen trabajo porque es poco menos que una síntesis del libro 1 de Marx escrito por Marx mismo. Es mejor que cualquier otro folleto. Y en donde se pueden encontrar capítulos muy interesantes es en la teoría del plusvalor de Marx a lo largo de los tres tomos. Yo señalo la importancia de estos tres tomos de la teoría del plusvalor porque esos libros son poco frecuentados no por los cuadros y militantes, por los economistas y no los economistas burgueses que no lo leen, sino por los economistas marxistas también. Esos textos no son tenidos en cuenta por los colegas economistas. Sin embargo, es muy importante no sólo en relación específicamente a lo que se puede acrecentar en materia de comprensión del salario, sino porque Marx enseña a pensar la economía en esos ojos. Los tres tomos, los tres libros de la teoría del plusvalor de Marx nos llevan directamente al laboratorio mental de Marx. Marx nos enseña a pensar ahí. Bueno, entonces a los compañeros y compañeras que nos están viendo, la invitación es a continuar leyendo. Por supuesto que siempre hemos dicho que el capital es mejor abordarlo de forma colectiva entre grupos de compañeros, de camaradas, entre grupos de trabajadores y trabajadoras y los demás textos que menciona el profesor Ascurra. El profesor, muchísimas gracias por orientarnos en la discusión. Le recordamos que los contenidos que trabajamos en Escuela de Cuadros se pueden descargar en la página www.com slash Escuela Cuadros. O sea, en YouTube buscan Escuela Cuadros. También tenemos un blogspot, el blogspot es escuelacuadros punto blogspot.com. En ambas páginas ustedes pueden descargar los textos que leemos y que debatimos en los programas de Escuela de Cuadros. Y por último, para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com y en Twitter Escuela Piso Cuadros. Muchísimas gracias a todos los que han hecho esto posible, al profesor en específico y a los camarógrafos, directores, etcétera, a los compañeros que están aquí el día de hoy. Nos encontraríamos en una próxima jornada de Escuela de Cuadros. para el impulso revolucionario.